Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Pues muchas partidas muy buenas se nos quedaron en el tintero en el mundial de Bleach y de Rápidas y una de ellas fue esta partida donde Magnus Carlsen no supo ganarle a Artimiek Vladislav. Es una partida muy buena donde el ruso sacrifica un caballo por un ataque y Magnus Carlsen que se rehace de ese ataque, lleva pieza de ventaja y puede ganar la partida pero es que no sabe cómo hacerlo y quizás no supo precisamente por falta de tiempo. Era una partida Bleach, estábamos en la ronda número 12, la partida comenzó con B3 de Vladislav Artemiev. Hace esta apertura igual para que Magnus Carlsen no sepa qué hacer pero Magnus Carlsen sabe siempre qué hacer, quiere llevar el alfil al fianchetto Magnus Carlsen que también hambre de fianchetto y le dice al ruso es igual al alfil G2, atácame a la torre pero yo me defiendo con caballo F6. Partida siguió con G3 de Artemiev para llevar su alfil también el de casilla blanca al fianchetto. Vemos una posición con dos fianchetto del blanco, uno del negro. Alfil G7 Carlsen ya tiene preparado para poner bajo seguridad a su monarca y alfil G2 vemos cómo también el alfil de casilla blanca atraviesa el tablero junto con el alfil de casillas negras. Enroque corto aquí Magnus Carlsen pone bajo seguridad a su rey y las blancas prosiguen con caballo F3 también preparando su enroque. C5 aquí de Magnus Carlsen. C4 vemos que tenemos una apertura inglesa, una variante simétrica. La partida siguió con D6 y aquí las blancas ponen bajo seguridad también al rey poniéndolo ahí bajo candados, cadenas y de todo para que no le haga nada a Magnus Carlsen que es el campeón del mundo, ya sabéis. C6, E5 jugaron la negra aquí las piezas de Magnus Carlsen para controlar muy bien el punto de D5 junto con el caballo que lo quiere desarrollar por C3. La partida siguió con D3, caballo C6 de Magnus. Ya está visualizando ahí en el futuro para poner un caballo en D4. Aquí las blancas jugaron caballo C3 controlando el punto fuerte también que tienen, en la casilla D5 y controlando que las negras no puedan romper de momento con B5, caballo E8. Aquí Magnus Carlsen lo que quiere es llevar su caballo a C7 para controlar el punto de D5 y también el punto de B5 donde pretende romper ahí el centro con la jugada, pero primero tiene que prepararse bien esa ruptura. La partida continuó con caballo D2, caballo C7 buscando ya los puntos que hemos mencionado y A3 del blanco prepara ya la jugada de B4 para romper también la estructura negra. Así que Magnus Carlsen se anticipa eso y hace A5. E3 jugó el blanco aquí controlando el punto muy importante que hemos cometido de D4. Para que no se harte un caballo la partida siguió con torre B8 apartándose de la gran diagonal. Magnus Carlsen apartando esa torre porque lo que quiere hacer es preparar ya, esta jugada prepara ya el avance de B5, la ruptura, ganando espacio en el ala de dama. Caballo D5, aquí las blancas meten un caballo muy bien posicionado en la casilla D5 y Carlsen hace B5, por ejemplo, capturar este caballo tampoco es que le dé mucho a las negras porque después de C por D5, caballo E7 retirándose de la amenaza y aquí las blancas tienen una posición bastante sana. Por eso aquí Magnus Carlsen no captura este caballo de momento y lo que hace es B5 ganando espacio en el flanco de dama y ahora la partida continuó dama C2 al fil E6 atacando dos veces a ese caballo pero no es un peligro porque está defendido por el alfil de G2 y el peón. Aquí las blancas continuaron torre Ae1 y Magnus Carlsen hizo F5. Evidentemente capturar este caballo, caballo por D5 sería un error porque vendría C por D5 y alfil y caballo están atacados por el peón. Por lo tanto aquí Magnus Carlsen perdería una pieza y eso no le interesa, ¿eh que no? Así que lo que hace aquí en esta posición es F5 ganando también espacio. Mirad ahora qué estructura de peones. Tiene Magnus Carlsen ganando mucho espacio prácticamente en todo el tablero. Prácticamente lo parte en dos esa cadena de peones ahí centralizada. F4 hicieron la blanca, B por C4, D por C4 y E4. Muy buena jugada de Magnus Carlsen que enfrenta a los alfiles en la gran diagonal pero no solo eso sino que ha avanzado este peón y ahora este alfil se ve sometido ahí a muy poca actividad. Choca con la cadena de peones de Magnus Carlsen. Por lo tanto es una muy buena jugada. A la misma vez que le quita mucha actividad al alfil blanco lo que también se amenaza es ganar un peón porque dos piezas amenazan el caballo fuerte. Ahora sí de D5 alfil y caballo solo lo defiende el peón. Así que lo que hace aquí Artemía es capturar alfil por G7, rey por G7 y caballo C3 apartando ese caballo de la amenaza que hemos comentado. Caballo E8 hizo Magnus Carlsen, G4 y aquí igual estaba planeando cerrar el flanco de dama Artemía y Carlsen se anticipa a eso, juega profilásticamente con H6. G por F5 juega aquí Artemía abriendo prácticamente el enroque del rey negro. G por F5 y aquí las blancas hacen una jugada muy muy arriesgada. De hecho es un sacrificio de caballo ante Magnus Carlsen muy bonito. Caballo D por E4 y mirad que sacrifican aquí la pieza por dos peones. Quizá aquí era más óptimo llevar su rey a H1 para luego jugar la torre F a G1 y mirad el rey está un poco desnudo junto con el caballo a B5 y la otra torre a D1 podrían presionar mucho también sobre el punto D6 y la dama en algún momento se puede colar aquí junto con la torre para coordinar en el flanco de rey. Pero aquí las blancas como os digo se la juegan y hacen caballo D por E4 y Magnus Carlsen tiene una pieza, acepta esa pieza por supuesto. F por E4, caballo por E4 y caballo E7. Ahora tienen que proteger las piezas al rey desnudo. Magnus Carlsen se precipita a llevar piezas en ayuda de su amado rey. Torre D1 presionando el punto de D6. Pero aquí hay un tema táctico que es caballo por C5. Mirad que ese peón jamás va a poder capturar este caballo porque la dama está detrás clavada. Así que lo que hace aquí Magnus Carlsen es apartar la dama. D5 tampoco es muy buena jugada. Avanzar el peón no parece nada bueno para las negras porque después de C por D5, alfil por D5, caballo por C5. Mirad que ahora está toda la posición del rey negro abierta. Se están enfrentando los alfiles. Y aquí el rey negro está muy expuesto. Por ejemplo, si ahora cambian alfil por G2 no sirve de nada porque vendría un doble aquí de caballo E6 jaque a rey y dama. O sea, a mí ya lo sabéis. Así que lo que hacen aquí las negras, las piezas de Magnus Carlsen es apartar tranquilamente la dama a C7. Caballo G3 con el plan de avanzar sus peones y digamos abrir la posición. Incluso tienen algún salto aquí a la casilla H5 con el caballo dando un jaque y ahí presionando mucho junto con el rey que se puede... Perdón, con la dama que se puede colar aquí para molestar mucho a este rey. Así que lo que hace aquí el negro, las piezas de Magnus Carlsen es caballo F5 y el noruego amenaza a un caballo E3 fortísimo dándole un triplete a las dos torres y a la dama. Por lo tanto, aquí lo que hace tranquilamente Vladislav es caballo por F5, alfil por F5 atacando a la dama y E4 atacando al alfil. Se ve obligado Magnus Carlsen a retroceder con ese alfil pero dama C3 viene, jaque al rey y como vemos sigue muy expuesto ese rey. Dos peones aquí controlando muy bien la posición. Eso sí, Magnus Carlsen tiene una pieza de más como podéis observar, tiene un caballo de más. Rey G8, E5, D por E5, F por E5 con la amenaza de llevar su alfil a D5 con jaque y traspasar la dama a G3 con multitud de problemas para las negras. Así que lo que hace Magnus Carlsen es protegerse con su caballo. Para eso estaba trayendo piezas al flanco de dama para proteger. Ahora tiene como un enroque artificial pero de piezas caballo y alfil defienden al monarca. Alfil D5 jaque se refugia a Magnus Carlsen en H8. E6, vemos que ese peón también puede ser muy peligroso porque está pasado, mirad que la dama también está dándole rayo X al rey de Magnus Carlsen. Dama E7, digamos que controlando el avance de ese peón, bloqueándolo. Torre F7 atacando a la dama. Aquí tienen que capturar las negras. Torre por F7, E por F7 y las blancas han conseguido un peón en séptima. Así que lo que hace Magnus Carlsen es bloquearlo con la torre. Torre F8, Torre E1 amenazando a la dama. Se fue a G5 dando un jaque y parece que a partir de este momento Magnus Carlsen consigue cierta iniciativa y ciertos ataques hacia las piezas de Artemiel. La partida ha seguido con Rey H1. Se amenaza Torre G1 amenazando a la torre y vemos que esa dama ya no va a poder defender a ese caballo y están amenazando un jaque mate en G7. Así que lo que hace Magnus Carlsen es hacer alfil G6 para que eso no suceda. Y además atacando con alfil y torre al peón de F7. La partida siguió Torre G1 atacando a la dama pero ya no existe la coordinación sobre el caballo de dama y torre porque el alfil se interpuso. Es más, las negras ahora atacan con tres piezas a ese fuerte peón pasado de Artemiel. Dama E3 amenazando un dama H6, jaque. Así que el rey viene a defender al peón. Rey H7 y dama E7 amenazando a la torre. Aquí Magnus Carlsen devuelve una calidad y captura con torre. Torre por F7. Capturar con el alfil alfil por F7 sería un gran error porque vendría alfil E4 y la dama está en el otro barrio. Así que alfil por F7 no puede ser, no puede irse ese alfil de la gran diagonal. Y lo que hace aquí Magnus Carlsen es devolver una calidad. Torre por F7, alfil por F7, dama F3, jaque. Y aquí empieza a cobrar mucho protagonismo ya. Magnus Carlsen, alfil, perdón, torre G2. Y esa torre está clavada alfil por F7, capturando el alfil. Vemos que la posición se ha quedado. Magnus Carlsen con dos piezas menores por torre y peón. H4 hacen aquí las blancas, dándole un respiro al aire aquí al rey que tenga más casillas. Alfil G6 amenaza alfil E4. Vemos que esa torre está clavada. Y alfil E4 sería mortal para la blanca. Así que se quitan de la clavada rey H2. Dama F4, jaque. Rey G1, dama D4. Y aquí empieza a repetir Magnus Carlsen jugadas como si quisiera a unas tablas. Pero no. Después de rey H2, dama F4 otra vez. Jaque, rey G1. Y ahora dama D4, rey H2. Y aquí cambia ya. Y hace una jugada muy buena. Aquí demuestra Magnus Carlsen su categoría. Y hace alfil F5. Pretende, digamos, que la amenaza de la blanca es el caballo. Lo amenaza dama y torre. Ese caballo está hostigado por las dos piezas de Artemiel. Y la dama está, digamos, atenida a la defensa de ese caballo. Por lo tanto, lo que pretende aquí Magnus Carlsen es llevar ahora su alfil a la casilla G4. Seguido de H5. Protegiendo a ese alfil. Y así la dama podrá liberarse puesto que ya no coordinarán las piezas blancas en G7. La partida ha seguido con torre G3, alfil G4 preparando ya H5 y torre G2. Esto es un error de Artemiel. Aquí Magnus Carlsen ha seguido con su plan H5. Pero mirad que aquí ya tenía un bombazo Magnus Carlsen. Y podría haber ganado la partida tranquilamente con alfil F3 atacando a esa torre. Y esa torre se tiene que entregar. Porque si no se entrega, haga lo que haga. Si, por ejemplo, torre G1 viene la dama a F2 jaque. Y después de que se mueve, evidentemente, si se cubren aquí con la torre, jaque mate directo. Y si se mueven a H3 rey, dama por G1 y han ganado una torre. De la misma manera que si aquí la torre en vez de a G1 se mueve a G3. Pues vendría igual dama F2 jaque. No se pueden cubrir con la torre. Puesto que si no es jaque mate. Rey H3, dama F1 jaque. Y después de que se mueva el rey a H2, dama H1 mate. Por lo tanto, alfil F3 ganaba la partida. Pero era una partida Bli y Magnus Carlsen pues ha seguido con su plan. H5 ha hecho aquí. Se le ha escapado ahí. No ha podido ver esa jugada ganadora. Pero va a tener más oportunidades. Magnus Carlsen, vamos a ver si la aprovecha. Aquí ha jugado Artemiev, dama G5. Y esto se puede considerar otro error que Magnus Carlsen no aprovecha. Porque ha jugado dama D6 jaque. Aquí la jugada ganadora era caballo F5. Vemos que a cualquier jugada, por ejemplo, vamos a hacer a 4 para que veamos. Viene dama E5 jaque. A rey H1, dama E1 jaque. Rey H2, caballo por H4. Y dama D2, caballo F3 mate. Por lo tanto, caballo F5 era ganadora. Si por ejemplo, no hacemos a 4. Sino que las blancas se defienden con dama D2 confrontando a las damas. Vendría dama E5 jaque. Rey G1, caballo por H4 amenazando la torre. Si se mueve, dama G3 jaque. Y después de rey F1, dama H3 jaque. Rey G1 y caballo F3. Y vemos que le están dando un doble a rey y dama. Y tienen que entregar la torre. Por lo tanto, en esta posición, ganaría Manu Karsen. Pero no lo ha visto y ha jugado en esta posición dama D6 jaque. Rey G1. Y aquí, otra vez, la clave es caballo F5 y llevar el ataque con el caballo a la casa del blanco. Si dama D2 confrontando a las damas, viene caballo D4. Y todas las piezas negras están muy activas. Y si dama E3, viene caballo F3 amenazando dama D1 y ganando la partida. Por eso que la jugada caballo F5 era otra vez ganadora. Aquí las negras han jugado caballo E6. Dama F6 han jugado aquí las blancas. Dama D4 hace Magnus Karsen. Intercambia las damas. Renuncia al ataque que tenía ganador. Que en este momento ya se le había evaporado. Y cree que con dos piezas puede imponerse a la torre. Y después de dama por D4, caballo por D4 amenazando al peón. Pero lo defienden las blancas con torre. B2. Alfil D1. Vuelven a amenazar ese peón. Quieren destruir toda la cadena de peones del blanco. Pero B4 con iniciativa juega el blanco. C por B4. A por B4. Y A4. Magnus Karsen. Cuidado que ese peón lo quiere coronar. Es que ha sido muy buena partida. La idea de Magnus Karsen era llegar a este final y coronar este peón. Pero Artemis ha jugado con mucha iniciativa con B5. Y el peón ya está preparado para correr. Además está ligado con el peón de C4. Así que lo ha atacado Magnus Karsen con alfil B3. B6. Y aquí capturar alfil por C4 vendría B7. Y ese peón llega antes a coronar. Por ejemplo si caballo C6 mirad que torre C2 gana pieza ya. Y si alfil D5 pueden capturar torre por C6 y alfil por C6 coronan las blancas. Es por eso que aquí no juegan alfil por C4. Sino que juegan A3. Y vemos que Magnus Karsen ataca a la torre. La tiene que mover el blanco. Ha dado otro ataque del noruego a la torre. Torre A1 tiene que bloquear el peón. Pero ahora sí captura alfil por C4. B7. Ese peón está llegando a la casa. Ojito que está llegando. Lo que pasa que las negras tenían caballo C6 para parar. Magnus Karsen tenía caballo C6 para parar ese peón. Rey F2. Ahora los dos jugadores... Ha sido un partidón. Los dos jugadores acercan el rey a la lucha. Tanto el rey negro como el rey blanco. Rey G6. Rey E3. Rey F5. Rey D2. Rey E5. Rey C3. Atacando al alfil. El rey quiere venir a B2 también para bloquear y liberar a la torre de él. Digamos de... De la tarea de que ese peón no corone. Rey D5. Rey B2. Y... Rey C5. La partida ha seguido. Rey G1. Y vemos como el rey se queda pendiente de la coronación de ese peón de Magnus Karsen. Rey B6. Rey B6 atacando también al peón de las blancas. Hace Karsen. Y aquí torre C1 atacando al alfil. Y prácticamente después de rey B5. El blanco ha jugado rey G1. Rey B6 atacando otra vez al peón. Magnus Karsen. Rey C1. Y se han firmado las tablas porque realmente se van a repetir las jugadas cuando la torre este salga. Pues digamos que las blancas aprovechan, pues igual que las otras jugadas, pues para atacar al peón. Así que después de torre C1 se han rendido. Tampoco vale el intento de alfil de 5 para proteger al caballo y comerse el peón. Porque por supuesto que hay un sacrificio tremendo de las blancas y Magnus Karsen perdería, vendría torre por caballo. Y no pueden capturar alfil por C6 porque ahora este peón coronaría y serían las blancas las que ganarían. Magnus Karsen no se ha podido imponer en esta excelente partida. No la ha sabido ganar. Espero que os haya gustado este vídeo. Traeremos muchas partidas muy buenas que hubo en el Mundial porque fueron montones de jugadores los que se enfrentaron. Y hay partidas estupendas. Así que iré metiendo mezcladas con otras grandes partidas por supuesto en el canal. Si os ha gustado o ha entretenido darle me gusta. También compartirlo. Y aquí os dejo otros dos vídeos que os van a encantar. Un gran saludo para todos amigos. Gracias por ver el video.